Y también con el objetivo de conocer este impacto negativo que puedan ya estar enfrentando algunas empresas y también en su momento poder resolverlas, hoy la Canacintra Delegación Morelos está realizando algunas encuestas entre sus agremiados. Lo hace para conocer la forma en que viven hoy el día a día ante la pandemia por COVID-19. Iván Elizondo Cortina, él es líder de esta Cámara Empresarial, ha dicho que este modelo ya se replica a nivel nacional y bueno, justamente les va a permitir definir las acciones de rescate, en primer lugar, así como también qué medidas se van a estar aplicando una vez que se haya superado la pandemia. Este muestreo generado va a ser enviado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que también desde estos órganos, bueno, se comiencen a generar los apoyos, que estos sean eficaces para dar ayuda a este importante sector. Lanzó una encuesta, pero esta encuesta ahora se va a sumar a una encuesta que estamos aplicando también a nivel nacional con la directriz de Canacintra Nacional. Estamos esperando identificar en qué condiciones están viviendo ahorita las empresas, qué necesidades tienen, sus propias características, cuánto tiempo pueden seguir operando, si van a seguir con el total de empleos, o sea, tratando de hacer un diagnóstico que nos permita a través de ese diagnóstico poder hacer un plan de trabajo para nuestros afiliados como Canacintra. ¿Y si están participando las empresas? Sí, les hago un comentario, yo hubiera esperado un mayor número de contestaciones, volvimos el domingo a lanzar otra vez la encuesta, la estamos lanzando hoy de nuevo, estamos haciendo ese esfuerzo para que el mayor número de personas nos puedan contestar.